Música Música Te amé otra vez, yo te amé, te lo juro, pero vaya a decirte que son mis palabras del último adiós, el último adiós. Aunque vengas de rodillas, que flore tu medirla, aunque vengas y llores, que te acuerdas y te perdones, aunque a mí me causes pena, he tirado tu cadena, te dedico esta manchera porque te lo he sido adiós. Música Aunque vengas de rodillas, que flore tu medirla, aunque vengas y me llores, que te acuerdas y te perdones, aunque a mí me causes pena, he tirado tu cadena, te dedico esta manchera porque te lo he sido adiós. Música 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 ¡No! 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 ¡No!